Vamos a ver, Isabel, tenemos muchísimos asuntos que abordar, pero vamos a ver, Carmen Jara, ¿tú crees que es lógico que Dani Carande que llega diciendo tengo una noticia de última hora del aeropuerto? Te lo tengo que contar. ¿Qué te parece, Charles? Pues la última vez que viajamos juntos. ¿Por qué? Porque montó un escándalo en el aeropuerto. A ver, ¿qué pasó? Pues porque nos abren la maleta, bueno, le abren la maleta porque llevaba los líquidos y esas historias y no los llevaba en condiciones. A mí no me quita nadie el nubel anzulé. Nubel anzulé, pero claro. Nubel anzulé, pero quería quitar a la señora. Pero es que empezó a leer los componentes. Claro. Porque sí, con extractos de este bol. Sí. ¿Lo ha quitado el mismo? No, no, eso sí. ¿Lo ha quitado el mismo? Bueno. El trato de favor hacia Charles ha sido escandaloso. Está en rueda de prensa. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y qué piensa usted? ¿Y qué piensa usted? Bueno, ¿y al final en qué quedó? No, no, claro, porque yo tengo el nubel anzulé para viaje. Claro, pues ese sí que lo puedes llevar. Los gritos del aeropuerto. Pero la señora. Que me lo quiere quitar. Claro, claro. Y leyendo los componentes le dije, sí, con extractos de cebolla. Y colágeno marino. Y no huele, huele a heno y a limón. Sí, sí, claro que sí. Esto no hay. Paso, paso. Tiene tamaño de viaje, ¿verdad? Ese es el que llevaba, ¿eh? Ese es el que llevaba yo. Es mayor de 100 mililitros. Que no, que no. Que es que querían aprovechar la confusión para quedarse en lugar de la sur. Era lista la semana. No, no, si tonta no es, pero un poquito ilegal. No, no, no. A mí cuando fuimos a La Coruña, ¿se acuerda? Quitaron todo. En el aeropuerto me quitaron todo. La señora y yo, como soy así, llevaba el maquillaje de Chanel, todas esas cosas. Pues todo eso lo fue echando la papelera. Le fui a decir, ahora cuando yo me pase, lo recojo usted y se lo lleva a su casa, ¿verdad? Claro. Todo me quito. Ya, ya. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, porque luego lo... Porque eso se podía, en el caso de los vuelos, no costaría nada que hubiera, como hay taquillas, y bueno, pues esto queda a su nombre aquí, y cuando usted vuelva, se lo recupera. Claro. Menos mal que en el hotel... Un envasado de vacío o algo así. Mira, estas son las mamarrachadas que se copiaron de Estados Unidos después del 11 de septiembre y que no han servido más que para contratar más gente, que hay gente que vale la pena y gente que no. Y cuando no es la Guardia Civil, pues chicos, la verdad es que la cosa empeora bastante. Igual que en Estados Unidos, quitaron a los de aduanas, contrataron a la nueva gente, que son los mataos, que no tienen ni idea, que son los que detuvieron a un niño de ocho años. Sí, sí. O sea, es que hay cada imbécil, que le ponen un uniforme y se cree, qué sé yo. Y España no es de lo peor, ¿eh? No, no. O sea, por eso está muchísimo... Por ahí está muchísimo peor. A mí me gusta ver cuándo se quitan el cinturón, los zapatos. Yo reconozco que esa parte... No, a mí no me parece, pero menos mal que en el hotel de La Coruña... Quítatelo tú. ...estaba el corte inglés al lado. Y me fui, porque entonces por la mañana que nos levantamos para hacer el programa, yo no tenía ni laca, ni maquillaje, no tenía nada. Y me tuve que comprar todo. ¿Esto qué es? Normas de seguridad aérea. Bueno, vamos a abordar el caso de Durne, que tú no lo ves tan claro, ¿verdad? Ahora ya no. Fíjate, yo ayer sí que estaba por la labor y el mensaje del manager es el que me hace sospechar. ¿Te acuerdas que ayer comentabas tú y te basabas en ese mensaje que ella había publicado el jueves en Instagram, que decía, andaré por mí, andaré sin mirar atrás, sé que soy capaz? Bueno, pues el manager de la cantante ha dicho que se trata de la letra de una canción y que ha cambiado de discográfica. Y entonces este seguiré adelante, sé que soy capaz, tiene que ver con su cambio de ficción. Bueno, eso es tan absurdo que eso demuestra que es falso. Pero es que eso no lo cree nadie, eso es una cosa más absurda que otra historia. Yo ayer por la mañana hablé con la agencia que la lleva ella y me quedé sorprendido. Porque me dijo, esto es un daño colateral. Un daño colateral a la carrera de Durne. No tiene nada que ver con ella, no, perdona, es tu novio. O sea, que algo tendrá que decir. Ella no se va a manifestar de ningún modo. Yo sé que la están poniendo un cheque para hacer un fotocall en los próximos días. Pero eso es habitual, ¿no? ¿O no es un personaje habitual en los fotocalls? No, a Durne no sale mucho. Mira, yo te digo... Y a Durne además, es verdad, se ha pasado mucho desapercibida. No, pero a nosotros hace una... muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué personaje os interesa para tal cosa, para tal otra, no sé qué? O danos esta idea. Y a día, la semana pasada, un gabinete de comunicación me manda tres nombres, no sé quiénes eran, no me acuerdo. Ana Fernández y una de ellas era Durne. Y dije, me dan pereza las tres, realmente. Pero ahora ya no. Pues chico, a mí a Durne nunca me ha dado pereza. No, hombre, te lo digo por entrevistar, porque... Es una de las mujeres más guapas. Sí, porque son siempre las mismas. Era feliz. Pero buscamos la... Y eso no interesa, Federico. Es verdad, no. Es verdad, interesa la tragedia. Pero nosotros buscamos noticias. Pues ahora sí. Ahora sí, claro. Ayer me volvieron a mandar el mensaje y me dijeron, oye, Dani, Edurne... Edurne, aunque la pongas con H. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, porque ella lo que sí... No, lo que pasa es que ella no tenía previsto ir a la Eurocopa, porque estaba de gira y eso no iba a ir, a no ser que fuese la escena de la final, que ya me imagino que se iría. Pero ella no iba a ir a la Eurocopa. Ella no ha sido una guaj, es decir, una guaj de jugadora luso. No, no, ella es española y las españolas son muy miramelitas. Pero ella cambia, o sea, están en la procesión, pero no quieren que repiquen. O repican, pero dicen que no están en la procesión. ¿Cómo no vas a estar repicando? Pero Durne ha cambiado, ¿eh? Es verdad que las españolas... Pero Durne ha cambiado, porque yo me acuerdo, antes era muy agradable, era estupenda. De un tiempo para acá se ha vuelto un poco más... ¿Mizás sabía que esto iba a pasar? No lo sé. Yo lo que... Vamos a ver. Aquí lo que sale es una costumbre de este tío. Es decir, lo que sea... Claro, es verdad que esto es de hace tres, cuatro años, pero es que ellos ya estaban viviendo en Manchester cuando el tío les compraba a una petarda de estas para cinco tíos del Manchester. ¡Qué horror! Entonces, claro, vivir con un tío que le regala putas, porque no hay otra manera de decirlo, a los compañeros, sin saber si además son voluntarias o están forzadas, porque claro, lo contrata con un mafioso, amigo del de Torrente, amigo del de Sardá, yo no lo sabía, me lo acaba de decir Eduardo Inda, que en las crónicas marcianas el Torbe salía continuamente, que sale de extra en la última película de Santiago Segura. O sea, vamos, es que, claro, es que era el suministrador, que luego te lo dicen todos, hombre, claro, es el que ya suministraba. Pero este tío lo han detenido a la vez que a un ucraniano que traficaba con carne humana con menores del Este. Es decir, estamos hablando de mafia, mafia. A mí que una señora se prostituye y dice, mira, yo tengo esto, lo vendo, tú lo compras, pues muy bien, que paguen impuestos y ya está. Bien, pero esto es otra cosa, esto es otra cosa. Esto es un tío que desde los 17 años, porque esto empieza como un día cuando están en la sub-21. En realidad tenían 18 años. Eso es un tío muy organizado, no de hace dos días. Y es la costumbre de los futbolistas de que enseguida les colocan a las tías y hoy te invito tú, mañana pago yo, hoy paga el jefe. Pero bueno, primero, esas mujeres, ¿de dónde vienen? Y luego, vosotros, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? O sea, este es un régimen de vida y una persona formal que quiere crear una familia. ¿Alguien cambia esos hábitos que se contraen a los 16, 17 años? Anteayer estaba el siniestro de Neymar, el del Barça, conocido basor fiscal, entre otros delitos, en España y en Brasil. Estaba en la Copa América con Justin Bieber, haciéndose selfies y montando el numerito. Al día siguiente estaba en una orgía, porque eso es una orgía, en una piscina, no sé, en Las Vegas o no sé dónde y tal, habría, pues a lo mejor, tropecientas señoras en bikini que entre toda la tela de los bikinis, pues a lo mejor alcanzaba para un sello. Pequeño, pequeño. Bueno, por ahí, porque solo se veía carne, 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 algún hilito más o menos y la pelambrera del siniestro este. En el mismo momento, porque Dios castiga sin piedra ni palo, Perú con un gol con la mano eliminaba a Brasil. Bien, a la vez, mientras él estaba mandando las fotos, que bien vamos, jajají, jajaja. Bien, esta gente que vive así, que de los 14 años les ponen a las tías en la cama, ¿qué cabeza van a tener? Ni para el fútbol, ni para el fútbol. Y claro, cuando alguien se va a vivir a Manchester, que a las tres se hace de noche, con De Gea, que es una historia formal y tal, claro, cuando descubres esta cara que a lo mejor sospechabas, que no querías que... Bueno, pero ella estaba más aquí que allí, ¿eh? Ya. Pero ahora... Hay que decirlo porque ella vive en Guadilla del Monte, bueno, no es Maja la Onda, perdón. Y luego además, una cosa es que te lo hayan dicho, y otra cosa es que se sepa. O sea, lo de siempre, porque siempre... Es que hay una diferencia muy grande. No es lo mismo, todo el mundo sabía que Daniel Ducruy era infiel a Estefanía de Monaco, pero que le pillen haciéndolo en la piscina y además grabándolo, claro, eso sí que ya... Es que ya no tiene más historia. De otras maneras, a ella nunca le gustaba hablar de la relación. Yo me acuerdo el año pasado, cuando yo estaba con Marilo en Televisión Española, ella vino un día a cantar y no sé qué, y empecé a decir, a mí no me preguntéis por mi relación, yo he venido aquí a cantar y a no sé qué. Vamos a ver, hija, tú vienes a cantar, pero también eres la novia de este señor. O sea, que es que hay que... Pues no era fácil ella. Hace dos meses, el típico corrillo de los redactores de las revistas del corazón, en una presentación de una pasta de dientes o no sé qué. Algo de eso va a tener así. Tercera pregunta, ¿qué tal con Egea? De su vida privada no va a hablar, se corta la entrevista. Pues adiós, muy buena. Claro, pero luego no publicas nada, ahí te quedas. No, pero vamos a ver cuándo la contratan, la contratan también, porque es la mujer, la compañera sentimental, la novia, lo que sea, del portero de la selección española, que lo han visto 15 millones de personas ayer. Y si quieres hablar de tu disco, pues te convocas a las revistas de música, y debe ser una, y a las agencias que dan noticias musicales que son cero. Y ahí está, que solo me convoque a mí, que no... Radios que ponen tu música que son menos cero, claro. Menos cero, claro. Que ya no se estira eso, sí. Pero no, pero estamos en lo de siempre, sí. Si pasa igual con Sara Carbonell, hombre... Pero Sara te habla. Ah, será ahora. ¿Ahora? Ahora no, pero... Te habla. Bueno, más o menos... Hoy tengo un evento, y te digo que el nombre va a empezar por L. La semana siguiente tengo otro evento y... Sí, pero te da más juego que esta. No me digas que no, que con Sara la vemos cada dos por tres. Pero, coño, dilo todo. Dilo todo seguido. Bueno, sí. No, no, es que son... En cambio hay otras que te lo dicen todo. No despidoritas para ir cobrando. Y te dan unos titulares, como este fin de semana. Bueno, ya sé que hables ayer del tema. Este fin de semana en Ibiza, pues el tema lo salva perfectamente a Nobregón. Bueno, pero... Y es tan divertida. Ana Obregón nació dando noticias. Claro. O sea, Marín Noticias se basó. Sí, sí. Mira que hablamos con ella cinco minutos. Bueno, pues nos dio cuatro titulares o cinco titulares. Ahí hay otra historia que hemos sabido ayer, y además no lo explica lo que cuenta Beatriz Cortázar, que lo daban ayer los propios protagonistas, Sanígar Tiburu y su marido, que acaban de ser padres de un niño que se llama Nicolás, que ha pesado cuatro kilos, y que ellos han presentado sus pies, han sido presentados en las redes sociales. Que ahora es una costumbre como muy de los neonatos, ¿no? Que de repente te sacan la manita, te sacan un pie para que no veamos un bebé mondo y lirondo, como son casi todos los iguales. Como si los bebés no fueran más que una ruguita entrañable, y después no cambiaran cada mes, que es imposible reconocer a tu bebé bebé. Pero si cambian al día, se despiertan. O sea, tú ves una foto de un bebé, y al mes dices, ah, pero este es... Pero si parecía que se parecía a esas contadas de las familias, esclavado a su abuela, y es una ruga. Pues es una ruga. No sabes si es una abuela o una aceituna o qué. Decía Beatriz, ha conseguido hacer como con su vida, Anígar Tiburu, es decir, no nos hemos enterado de nada, de cuando se casó con Nicolás. Pero presenta un programa de corazón. Presenta un programa de corazón. Habla de todo el mundo. Yo con Anígar Tiburu, yo sé que Carlos la aprecia mucho, pero yo he tenido apoyos con Anígar Tiburu de, mira bonita, no vengas, que estás presentando un programa de televisión. Se ha hecho el niño hace el día 5. Por favor. Ella es un encanto, ella además... Bueno, un encanto será todo lo que tú quieras, Carmen, pero también hay que tener... Hombre, no, eso no. Pero tienes que ser... Naturalidad. Pero Carmen, es más rígida que la Guardia Civil en el 19. Pero tienes que ser coherente. Hombre, si tú estás haciendo un programa de corazón... Jolines, trata bien a los medios de comunicación del corazón. Tengo una buena relación con ella, pero a ella no le gusta, no le gusta. Yo lo respeto, que no tienes que decir todo lo que hace. No, no, sí, ya, pero luego... Hombre, es que si te dedicaras a la investigación biomédica de las algas marinas... No, pero ella estudia también algo de eso. Ella estudia algo de eso. Sí, bueno, ya, también se decía que iba a visitar el Tarras en la cárcel. O sea, aquí es que cada uno tiene una biografía muy complicada. O sea, muy complicada. Tú eres millonaria, pero a ver, chale, pero no sé qué, pero no sé cuántas. Mejor no mirar la hemeroteca. Es que nadie le pregunta por eso. Nadie le pregunta por eso y le podían preguntar. Pero si presentas un programa del corazón, pues chica, estás en ese circuito. Totalmente bien. Por lo menos trata bien a la gente que está todos los días en tu mismo negociado. Si no llega y se molesta cuando Mariló Montero le dice, ¿qué, tú, qué tal? Paso vídeo, paso vídeo, ¿no? Y se agarra un rebote monumental. Bueno, pero ¿qué haces? Paso vídeo. Sí, sí. Si no, te hubiese sido cajera del día. Como dice Mario. O de noche. O de noche. O de día, supermercado. Ya, ya, ya. Siste malo, pero inevitable. Bueno, vamos a tomar un Rebidox. Un Rebidox. Esto es esencial. Bueno, Biosil. Sí, generador de colágeno, Federico, con siete reconocimientos en los Estados Unidos como un producto estrella, porque se encarga precisamente de eso, de generar colágeno desde dentro. No estamos ingiriéndolo, sino que nuestro propio organismo se pone a currar, se pone a trabajar, y allá que hace el colágeno que necesitamos. El interno. El interno, ¿para qué? Para que no se nos descuelgan los papos, como dice siempre el doctor Vila Sancho, ¿verdad? Es decir, para que la gravedad no actúe sobre nuestros brazos, nuestra piel esté más firme, más tonificada, y lo notemos, por supuesto, también en él. Que como dice don Pelucas, Pablo Iglesias, que lleva un pelucón. ¿Es la peluca de Carlos V? No, es Carlos IV. Yo creo que es Carlos IV. Carlos IV. Mira, ayer llevaba un pelucón que no es el suyo. O sea, o se ha hecho ahí una cosa atómica, o se ha injertado, o lleva unas extensiones y unas intenciones, no sé lo que llevaba, pero bueno, aquello era tremendo. Pero yo creo que es extensiones, esas que entretejen por dentro para darte volumen. Y llevaba un volumen que no ha tenido en su vida, pero vamos, ¿de qué? O sea, de hecho lo vimos cuando disfrazado de Marie Claire posaba en Vogue, ¿no? Hacía de, yo soy Margarita Gautier y tal, y soy el más femenino y el más masculino, porque yo soy el más, y como soy el más, soy ella y soy él y soy hasta, bueno, pues todo esto. Pero, y el pelo, pues por más volumen que le ponían, pues es un tío que tiene un pelo muy raquítico. Y de pronto ayer aparece y llevó una peluca que era como Godoy, pero Godoy con la estatua adentro, o sea, era una cosa tremenda. Es una cosa impresionante, eso. Pero era como, ¿verdad? Y esos camisones luego que llevaban blancos. Es que la camisa, el difunto era mayor. Era cuatro tallas más grandes. Este señor se pone pelear lo del cine chaque, y ahí no se puede poner un traje normal. No, porque ahí va, eso que hay que hacer, va disfrazado de pobre. Pero había veces que era como que iba a llorar. Tenía los ojos muy rojos. Sí, muy rojos, que cuando decía. No lo voy a comentar, pero tenía los ojos muy rojos. Y se ha dejado también como una cosa, una barba, un poco de chivo, es un poco barbichoto, así como que le caen de aquí dos. Pero cuando le decía a Pedro Sánchez, no es contra mí, tienes que ir, es contra Rajoy. Y el otro, Piqueras, que estaba en Belén con los pastores, le dejaba interrumpir. Dice, oye, que es el turno del otro. Y entonces decía, porque lo que está pasando, que no soy yo, que no soy yo. Y luego decía, no soy yo el enemigo, no soy yo el enemigo. Dice, pero me quieres dejar hablar. Y el otro, Piqueras, ahí, pues no sé en qué pensaría. No soy yo. Dice Pablo Molina, que es que el catering de Campo Vidal, la campaña esta, lo que tengan, el tinglao ese que tienen, es una porquería y deberían disolverlo. O sea, pero vamos, por mucho menos por aluminosis se le echan abajo edificios. La Academia, que llaman, de las Artes y Ciencias, fue la peor realización. No, una iluminación. Una iluminación. La iluminación fue pésima. Y una vez, el de la peluca de Carlos IV va y cita una cifra y hace un foco que no podía más hacer. ¡Pah! Un estallido. Digo, a que tenemos un magnicidio. Y salta la noticia. Yo creía que era de los tiempos, que era el estallido. No, 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 un foco que no pudo más. Porque además cada vez, como citaba todo mal, porque es analfabeto total, y además se ha aprendido algo, se lo aprende mal, porque no sabe, porque es que es tonto. Él es fatuo, pero es que es tonto. Y entonces, pues no sabe estudiar, porque no tiene cabeza, no tiene memoria, no sabe las cosas. Le han metido 27 tardes, bueno, 27 minutos, porque no aspira más. Y entonces empieza a citar todo mal. Y de punto va un foco, que se ve que el foco sabía matemáticas y estalló porque no podía más. Y se oyó al principio. ¡Pah! 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 Pero si Ketty Garaz puede averiguar por qué volvió a retrasarse Pedro Sánchez. Bueno, es peor. A ver, Ketty, si el que está allí en el Partido Socialista nos lo puede. Ha hecho una cosa rarísima. Anoche convocó a la una y media, cuando estaban todos borrachos de alegría por Albert Rivera, claro que no por ellos. Pero solamente por el gusto de ver su filialcoletas, que los va a enterrar a todos. Bien. Y entonces, esta mañana, por sorpresa, ha convocado un nuevo acto. Entonces, ¿qué será? Va a suicidarse, va a pedir a Susana Díaz que venga, ¿qué va a hacer? Tal. Entonces, el acto es que va a pedir el voto a la calle Fuencarra. ¿Iba con mujer o sin mujer? Pues no lo sé. ¿El papelito de la señora anoche que pintaba allí? Pues a hacer el... Pues nada. Por un momento creía que era una azafata. Pero luego cuando la cogían de la mano y dije, no va a ser la mujer. Una persona no va a llevar a su marido, a su señora. Sí, sí, sí. Pero es que era una cosa que una señora no pega para nada. Ella va siempre dando saltos. Ella estuvo muy graciosa, y yo creo que ahí se creyó el papel, una vez que estaban en no sé qué cosa. Y estaba Errejón. Y entonces Errejón empieza a decir Gansadas, que es lo que hace Errejón. Y entonces ella se pone detrás de Errejón y empieza a hacerle... Pues una cosa horrorosa. Eso se llama trolear. Trolear. Y entonces, pero unos gestos, y además lo miraba. Y otra vez volvía, porque Errejón no para de hablar, porque los de Podemos nunca paran de hablar. Entonces Errejón seguía montando sus rollos, y la otra volvía y hacía... Total, que lo hizo... O sea, es una... Pero solamente faltó entonces la mujer de Rajoy y la pareja de Albert Rivera. Mira, la pareja, la novia de Albert Rivera, que al natural es un perón. Es un cañón, sí. Bueno, pero es tan discreta. O sea, es tan... Claro, ¿cómo hay que ser? Es que es la discreción personificada. Tiene que irnos ayer. La guapa es él. Y por lo tanto, pues que se luzca él. No, bueno, pero es que Pablo Iglesias iba acompañado. Pablo Iglesias va con su dipu novia, con Irene Montero, que ayer iba de un gris lápiz relativamente elegante para la tosquedad habitual de su comportamiento. ¿Viven juntos, tú crees? Hombre, yo no sé lo que llamas vivir. ¿Qué es vivir? Vivir bajo el mismo techo en la casa heredada por Pablo, ¿no? De la abuela. Y desayunar juntos. De la tía Maricarmen. La clave es desayunar juntos. Claro. La clave es eso. ¿Y quién hace el desayuno? ¿Y quién elige los horarios? ¿Quién echa el salmorejo en la tostada, no? El salmorejo de Mercadona. Salmorejo, además. Que es lo que le digo. El salmorejo por la mañana. Pero si es que empieza su el día. Si es que... Vamos. Es que... Y la mujer de Rajoy, por supuesto, que no iba a ir, porque no va a nada. Viri. 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 No está con la humanidad. Nada, nada. ¿De dónde tiene que estar en su casa? Sí, sí. Hombre, no. Yo estoy con que hubieran ido todas las mujeres al debate. Porque no era momento. No, pero yo entiendo que vayan todas o que no vaya ninguna. Ay, yo sí. Me da igual. Pero vamos, ayer los candidatos eran ellos. O sea, o sea... Claro. Y ya está. Y los que piden el voto y tal. Lo que me sorprendió es que apareció incluso algo más viva que Piqueras. Ana Blanco. Ancana Blanco. Yo la veo ya como un fenómeno geológico muy anterior. O sea, tú eres un fenómeno artístico. La dama de Che, Carmen Jara, las canciones de Concha Piquet pertenecen a la historia de España. Pero luego está la prehistoria. O sea, Atapuerca, Altamira, El Bisonte, etcétera, y Ana Blanco. Yo estoy seguro que la noticia de la caída de Numancia la dio Ana Blanco en el telediario de Roma. Estoy seguro de que el primer acto de canibalismo de Atapuerca, porque se sabe que eran caníbales y tal, se ha comido Pubrú el tuétano de Magú. Lo dio Ana Blanco en Noticias de la Cueva. Seguro. Porque está allí siempre. Es eterna. Además, pasan los años y tal. Está igual. No, pero ayer no. Yo ayer la vi ya... Ayer estaba más entre la iluminación y el maquillaje que no había sido muy bueno. Pero es 55 años. O no me digas que no. 55. O sea, 55.000. Pero ya en los años va a pasar. No, pero está peor, Piqueras. Compañero mío de facultad, tenemos la misma edad. Pues mira, ayer, de verdad, la familia debería apartarlo de esos momentos. Y Vallés, que lo hizo muy bien en el chante anterior, que es el único que, primero, pertenece a este siglo. O sea, que no está mal. Y luego, pues hombre, hacía preguntas. Aunque no le contestaba. Pedro Sánchez no le contestaba. Paso siglo, paso siglo. Pero Piqueras empezó tres preguntas y te creas que no terminó ninguna. Son como los comunicados de Carmena, que empieza una frase tres veces y no consigue terminarla. Mira, nos dice Ketty, a través de Twitter, Ketty Garat, que le fueron a buscar el último para maquillarle y que en Ferraz tienen un considerable cabreo porque llegase tarde a esta cita. Pero si fue... Es que no es normal, porque siempre llega tarde. Es que siempre llega tarde. ¿Si llegó antes que Rajoy? No. No, no, no. A maquillaje. Sí, llegó a la cita antes que Rajoy. Pero el maquillaje, a lo mejor... Pero qué pasa, que... Ah, o sea, que lo pusieron al final en maquillaje. Pues probablemente. Pero qué pasa, que había una maquilladora sola y un peluquero solo. Mira, mira, que yo es... Ketty, lo siento, no me creo. No, 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 perdona, perdona. Hablamos de la academia, es decir, de la cueva de esta pandilla, de Campo de la Olimponía. Pero la otra... ¿Pero solo van a llevar a un maquillador? ¿Solamente van a llevar a uno? Mira, a aquello de cabrón se apusa a todo. La realización... Pero que van maquillados de casa. Les irán a retocar. Además, van maquillados. Para retocar no hace falta seis maquilladores y ocho peluqueros. Pero en la otra ocasión pasó algo también parecido. No sé si fue la corbata, la camisa o... Estaría alegrándole el día a la señora. Maquilladores y peluqueros que tenía que haber seguro. En televisión español no siempre ha habido maravillosos maquilladores y peluqueros. Lo que me gustaría saber es si se ha hecho ácido hialurónico en la cara, que es una técnica... Algo se ha hecho. Sí, algo se ha hecho porque tiene el cutis muy parecido a les González ya. Sí. O sea, que va acercándose de la cara oculta de la luna, al menos a la cara visible. Y es temporal, dura seis o ocho meses hialurónicos. Y algo en el pelo, alguna cosa... Sí, algo se ha puesto, sí. Sí, porque le raleaba más. ¿Pero quién? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Keti, ya me quedo yo más tranquilo. ¿Y cuando se mete a la mano porque lleva andando así? Sí, sí. Anda normal. Y lleva los pantalones, me hace gracia, un poquito muy ajustados por la parte de abajo del jebelo. Es que él cree, se lo dijo a Pedro J, esas cosas que hace Pedro J, jugar el ping-pong y tal, con los... En fin, no lo calificaré. Dice, yo no soy atractivo, soy sexy. Porque tiene, si habéis fijado, la risa de él hace así. Pues ya veis esta noche el sexy y la sexy, ¿cómo va a ser? Que vamos a hacer una parada y vamos a pasarnos por Gáez porque no todo el mundo escucha bien. De hecho, cada vez es más habitual. Y queremos escuchar bien lo de Tito Agustín. Sí. Y la pera. ¿Lo ha pasado con Tito Agustín? Pues que parece que ha vendido, cuando la reclusa estaba recluida, que ha vendido la pera, la finca, a una cosa panameña y naturalmente lo han pillado. A Tito Agustín. Y yo quiero saber si es verdad, porque no lo hemos hablado fuera de micro, el tema de Feliciano. ¿Qué ha pasado con la finca esa que decían que era también de Encarne y todo eso? No ha pasado nada, ¿no? Eso no ha salido. Pero esto ya va camino de Panamá. Y me parece, es la primera vez que yo recuerde que Tito Agustín se ve en una situación que puede ser delicada. Bueno, pues Gáez, 902-026-024. Es el número que tenemos que llamar. 902-026-024. Bueno, vamos con lo del Tito Agustín, porque esto sí que es un asunto de mucha envergadura. Sí, bueno, pues ayer lo publicaba El Español. Parece ser que la Casa de la Pera, la que compró con Julián Muñoz de Marbella y Isabel Pantoja, ha sido vendida durante su estancia en la cárcel por el Tito Agustín, que tiene poder notarial y puede firmar en nombre de la cantante. Exactamente, fue vendida a una sociedad opaca de Jersey con despacho en las Islas del Canal. ¿Y qué ocurre además? Que es el mismo despacho que está... ¿Te refieres a las Islas del Canal de la Mancha o al Canal de Panamá? No, el Gensher de las Islas del Canal. Claro, efectivamente. De la Mancha. Son la misma oficina... Sí, sí, sí. De la Manga, que sería lo correcto. Pues es el mismo despacho que se encargó de todos los apachúsques de Rodrigo Rato, Federico. Y de Puyol, porque el primogénito de los Puyol y varios hijos de Puyol tenían, no sé si en Jersey o en Jersey, incluso una especie de barraca que hacían pasar como la sede de su oficina. Y resulta que era una casa como la del hombre tranquilo, de sar de paja, con una chimenea y solo faltaba morino, jara, allí, de toda pelirroja y un poco de tormenta. Y un poco de tormenta y un hermano borracho y un cura de lo mismo. O sea, era una cosa absolutamente inverosímil. Dice aquí la sede comercial de, no sé, Chinchitán Co. and Puyolín Chincó Investment in the Corps. Paz. LTV. Una puñetera barraca de Irlanda que era para el hombre tranquilo sin morir. O sea, lamentable. O sea, pero eso, que es, esos paraísos fiscales tienen un problema, que es que los conoce la Guardia Civil. Ya. Que es que ahora, como son pequeñitos, se han entrado porque han vendido, alguien vendió. Pues esto ha sido en el último año. Lo de Panamá, el bufete se nos aconseja. Que ya estaban mirando. Que este te ponía los testacerros y tal. Pero claro, Jersey y Jersey, después de lo de los Puyol, lo tiene muy triado la Benemérita. Entonces, acabas de poner un euro en Jersey y automáticamente recibe la Guardia Civil. Dice, otro idiota que nos ha puesto un euro. En inglés. I know stupid from Spain. Ja, ja, ja. Dicen. Pero no es la última pifia, por lo visto, del Tito Agustín en los últimos días. Es que el Tito Agustín... Resulta que la cantante quería gestionar su pasaporte para poder irse a México. Lo ha puesto en manos, pues, de la discográfica, del abogado de la discográfica. Y el abogado de la discográfica no estaba al tanto... Me parece increíble que no estuviera al tanto de todas las historias de Pantoja. Pero no se lo van a dar, Federico. Se queda sin pasaporte. No puede iniciar la gira. Esa es el Pantoja en México. ¿Por qué no le va a dar? Bueno, porque se lo está parando el tribunal constantemente. No es la primera vez. Yo creo que ella es la segunda vez que le prohíbe viajar porque ella todavía está cumpliendo su condena. No nos equivoquemos. Bueno, si está cumpliendo su condena, bueno, tiene que ser peligro de fuga y todo esto. Ya, bueno, pero... Pero bueno, también tiene que pagarla. Pero los Puyol siguen viajando, ¿no? Ah, no, y se pasean por las Ramblas. Si se llamara Pantoja Ferrusola sería, vamos, sería diputada, sería senadora, sería como Rita Barberá, aforada en la diputación permanente de la Cámara Alta. Altísima sería la Cámara. Sí, sí. ¿Y por qué le han quitado el pasaporte para que Isabel no pueda ir a México? Porque está cumpliendo condenada. Porque está cumpliendo condenada. Ella sigue condenada. Aunque no esté en la cárcel, ella ahora está en libertad condicional. Mira, un juez cualquiera, como lo que quiere, tiene que pagar. Porque ella está pagando lo que tal. Sí, claro. Ellos no tienen que pagar nada. Montoro, nada. O sea, todos los que roban la política, eso es nada. Pero ella sí. Porque es la folclórica, igual que Lola Flores en su vida, de ejemplo. 60 millones en 30 años, 60 millones de pesetas, ¿eh? 300.000 euros en 30 años y abrió como 600 telediarios. Pero con la folclórica todo el mundo se ensaña. Claro. Y entonces el juez que dijo que había que condenarla porque el pueblo no permitiría que no se le condenara, juez de la audiencia de Málaga, en lugar de echar al juez, que es lo que tendría que haber hecho el consejo, que es una vergüenza. El juez, juzgando en nombre del pueblo, pero tú quién eres, pero qué es eso del pueblo. O sea, lo que diga la ley, le han aplicado la ley que no le aplican a nadie y ahora se ensañan con ella. Porque entonces dice, juez implacable. Y dice, ah, vamos a ver, implacable con Rajoy. O sea, con la Pantoja es muy fácil ser implacable. Y luego encima el Tito Agustín, pues metiendo la pata. Y entonces Isabel, si quiere, no puede hacer un... Pero si hombre, si tendría que mirar a México, era ganar dinero. Si es para repatriar dinero, para pagar cosas. O sea, nada, nada. No, no, es por jorobar, o sea, por fastidiar. Si tienen que pagar y no la dejan que se movilice... Y objetivo siempre ella. Siempre, 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 siempre. Pero también, de todas maneras, el Tito es que parece... La familia en general, si es que están todo el rato siendo noticia. La hija, el otro. La niña, la niña, ahora que vuelve con Alejandro y le preguntan a José... Osema, que va en un descapotable, por cierto. Me da la sensación. Bueno, ya, pero un descapotable de cuarta mano. ¿Qué le haces? ¿Quién? ¿Quién? Colate. Osema, no. Se lo presta a Colate. Ya, ya. Mi sema se ha tatuado aquí. No puede ser. ¿Se ha tatuado? ¿Dentro del labio? ¿Cómo que se ha tatuado? ¿Dentro del labio? No sé lo que se ha tatuado. ¿Y qué pone? Me dio tanto repeluz que no lo leí. A lo mejor pone colgate, el mal aliento colgate. Son cuatro letras así. Será lo que Chabelita le ha dicho a Dulce, que dice que es un acontecimiento que va a haber. Creo que es el bautizo del niño. ¿El niño? Que ya va a ser la madrina, sí. A ver si le ha dicho que está otra vez. No, eso se lo dijo Dulce. Ya se leía. No será una sorpresa. ¿Qué dijo ella? No, 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 no. No, 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 no. No está con Alejandro dos semanas y se queda embarazada y que nos vengan a decir que si peinamos o dejamos de peinar. Yo no sé, fíjate si mañana será otra vez, hablaremos otra vez de ella. ¿Pero por diez minutos quizá? No, 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 por diez minutos no. Vale. Quita, quita. No. Es que no vende Chabelita, nos lo dijo Dani, que no vende Chabelita. No, 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 no sé. Mañana hablaremos de, me parece que hablamos de ella otra vez aquí. Sí. Aquí, ¿no? Sí. Vale. Y a todo esto son las once de la mañana y Alba Carrillo todavía no coge el teléfono para confirmar o desmentir su crisis sentimental. Es que estará defendiendo su casa. Si le da, si le da un teléfono. Pero igual mañana podemos verla en Hola. Mañana ya sí. Es que ya me está oliendo todo esto. Mañana ya tendrá conexión. Mañana ya tendrá conexión. No cojo el teléfono a nadie. Tengo exclusiva telefónica. La semana pasada la discortaza para confirmar la información. No le cogía el teléfono ni vía WhatsApp, ni vía mail, ni nada. Feliciano tampoco. A mí, yo este fin de semana, que pedí a Carlos, he estado todos los días llamando, mandándole a WhatsApp, nada, nada. A mí tampoco me la cogió. Y ahora cuando lo coja, ¿valece algo o no le hacéis caso? Sí, se va ahora, ¿verdad? No, pero también es verdad que si mañana... Feliciano es gran fan, ¿eh? Claro. Es cierto, Julio. Sí, bueno, vamos a ver. Ahora la debéis ignorar. Feliciano cuando quiera que venga y lo cuente. Feliciano, con ella u otra, sigue con su vida, puede dar, no sé, cualquier tensión, cualquier problema, un cartílago, lo que sea. Y dices, ¿y qué hago? Porque en Cataluña te atienden, en catalano no te atienden, en Murcia dicen tú no eres de aquí, vas a Aragón y te sale el argentino este chenique, dice a mí o me hablas catalano, no te opero, esas cosas. Bueno, pues con Aegón eso está remediado. Pues ya saben lo que tienen que hacer, es llamar al 900-177-177 y preguntar por su seguro de salud, yo les avanzo el precio, 42,99 euros por persona, que es un precio imbatible. Y además, 20 países del extranjero, o sea, casi todos donde juega nuestro deliciano, también te atienden, ¿eh? O sea... Dice que han tenido la culpa los padres de él, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Se mete en todo y que no puede ser... Dice Alba, vamos a ver. Hombre, pues si mañana habla Alba, Feliciano, cuando quieras, ven aquí, cuenta tu beso. Sí, Feliciano, bueno. Sí, más que nada para que te vea. Bueno, ven y no hablas, tú ven, ya está eso. Un día estábamos en la copia, apareció por allí y de pronto hubo, como cuando estalló ayer, cuando empezó a hablar de números Pablo Iglesias, que estalló un foco, yo pensé que iban a estallar los micrófonos y los cristales. Hubo de pronto así, brrrr, digo, terremoto, esto es un terremoto, brrrr, y era que venía Feliciano a saludar. Pero así, brrrr, brrrr, una cosa tremenda, ¿cómo se puede? Bueno, vámonos al corte inglés, que están de negación, ¿verdad? Venga, vamos al corte inglés. Antes los juguetes, ahora vamos a hablar, ahora sí, de los más, más pequeños, porque hay hamacas, tronas, columpios, saltadores, 25% de descuento. Fisher Price, esa gran marca, que no se rompe. Y luego las sillas de auto, Priori, SPS, Grupo 1 de Masi, Cosi, así se llama, ¿eh? Todo esto, son buenísimas y rompule. Y 25% de descuento también en una selección de productos de lactancia, de, esto es importantísimo, de las marcas Chico Nook y Tomitipi. Ya se puede hacer lo de los libros de texto, además. Estamos en ellos, sí, pero dentro de poquito ya se reservan libros de texto. Bueno, y después de las noticias donde vamos a ver si en Fuencarral ha sido agredido o no, porque claro, con la racha que lleva el pueblo, porque lo mismo que llama a Fuencarral y le tiene una maceta. Y le tiene una maceta, sí, sí, sí. Como a Bon llama a tu puerta, pues Pedro Sánchez. A Bon llama a tu puerta, ¡paf! O sea, es como aquel anuncio, ¡quiero una sopa! ¡Bum! Eso era martes y 13, riéndose del anuncio. Bueno, y el anuncio era así también. Bien, bueno, pues ahora va a venir, después de las noticias, con lo último que le haya pasado a este hombre. Ya casi estamos por adoptarlo, casi es una especie en vía de extinción. Totalmente, totalmente. Bueno, pues luego llega Fernando Tomás, que es el director de promoción y comunicación del Corte Inglés, para presentarnos Canarias Verano 2016. Entre otras muchas cosas. ¿Qué se te ha perdido en la isla de Jersey, Tito Agustín, si encima te pilla la policía? Pues te vas a Canarias. Vete a Canarias, hombre, estás en España, estás en Europa, tienes un régimen, un clima privilegiado. Un clima maravilloso. Y la mala seguridad del Corte Inglés. Y son encantadores, además, los canarios. Pero, claro, con ese acento. ¿Hasta cuándo te he ido? Sí, hemos ido. ¿Cuándo fuimos? Ah, ¿no te acuerdas que fuimos a Tenerife? Ay, sí, es verdad. Te has te escondido en banda o hasta las tantas contando. Pero menudas juergas pasaba y si es que se os olvida lo que queréis olvidar. Qué bien se está en Canarias. Y luego viene Alonso Caparrós, Federico, que colabora en organizaciones en defensa de los animalitos. Y Laura Herrero, que ya sabes que está siempre buscando... Sí, sí, es la musa del mascotismo español. Sí, sí, sí. Con Pelé Rosa. El día menos pensado. Pelé Rosa. A ver qué vas a contar, ¿eh? En Tenerife. Y vamos juntos. Beatriz Cortázar, Carlos y yo. Sí. Por acá la noría. Y este... A ver qué vas a contar, ¿eh? Este se paró con un policía detrás. Sí. Rápido. Rápido. Claro. Vamos a la ver. No es por la querencia, por las leyes. Porque le encantan las leyes. Claro. De toda la vida. La segunda. Sí, era guapísimo. No soy de ley. De plata, de oro, de ley. Termina la rueda de prensa, Carlos. Sí, termina. Concluye. Bueno, ala, ala. No hay preguntas.